Vamos a conocer que mañana se ve ahora de celebrar el homenaje del pueblo presente aquí en el Congreso del Estado de las 10 de la mañana, posteriormente en el trabajo de justicia de las 10 de la 45 y finalmente llegaremos a su amada Casa Guardia. A las 11 de la mañana nos espera la existencia del presidente de la República, el presidente López Obrador. Muchas gracias a todos y a todas.